Hola Alberto, estamos terminando el taller en Madrid con gente del mundo cultural, social, media, la Prada Alberto, ¿qué te llevas y en qué te comprometes después de este taller? Me llevo contactos, amistad y mucha energía y me comprometo a difundir a través de las redes sociales esta idea y este núcleo que se ha generado Vale, gracias Alberto Por acá Lisa, por aquí Una entrevista, cortita ¿Qué te llevas de este taller y en qué te comprometes? Pues me llevo mucha metodología nueva mucha buena energía muchos contactos interesantes y proyecciones de futuro y me comprometo, pues voy a hablar y difundir porque lo que me gusta lo comparto y a participar si es posible como voluntaria, como tomando otros talleres, como sea pero enganchar es todo Vale, gracias Silvana ¿Tú qué eres de la paz? ¿Qué te llevas? ¿Y con qué te comprometes después de este trabajo en red? Me llevo un montón de amistades me llevo muchos contactos me llevo una metodología que realmente me ha gustado me llevo las ganas de trabajar en red de entender un poco más las redes y de hacer conexiones humanas a través de las redes y aquí me comprometo a poder involucrar a más gente en esta idea de que no son las redes las que nos separan sino las que nos separan Vale, gracias ¿Por aquí quién está? Natalia ¿Qué te llevas y en qué te comprometes después de este taller? Me comprometo a seguir trabajando en red y me llevo todas las posibilidades metodológicas que pueden haber para trabajar Gracias Carlos, Carlos, lo voy a interrumpir un minuto ¿Qué te llevas de este taller y en qué te comprometes? Me llevo herramientas válidas para aplicar en mi proyecto personal y en mi proyecto profesional y me comprometo a aplicarlas y a contribuir con mi trabajo para futuros procesos formativos que ustedes tengan Gracias ¿Y ustedes por aquí? Carolina Alejandra ¿Qué te llevas? Bueno, pues me llevo a conocer a muchos latinos y españoles de acá de Madrid Bonitas experiencias y aprendizajes como siempre y esta delicia de picnic español que está exquisito Gracias Por aquí Marcelo ¿Qué te llevas de este taller y en qué te comprometes? Bueno, en este taller me llevo una experiencia muy grata porque he podido conocer a mucha gente que tiene relación con lo que yo hago Los proyectos, tenemos muchos proyectos en común y bueno, me ha encantado la metodología que se maneja en Tienes en Redes y pues eso, hacer contactos y tener cosas en tu lugar Vale ¡Vea! Hola ¿Qué te llevas de este taller y en qué te compromete? Pues, ¿qué me llevo? Me llevo una metodología muy guay para aplicar a muchas cosas Me llevo en contactos de gente en contactos y aquí me comprometo, pues me comprometo a seguir en contacto con varias personas y con tres redes a reunirnos y con tres redes a reunirnos y tratar de llegar más profundo en esta relación colaborativa Muchas gracias Ana María Victoria ¿Qué te llevas y en qué te comprometes? Tigro Me llevo a relaciones, me llevo a aprendizaje, conceptos y me comprometo a poner en contacto a personas con otras que conozco por fuera que pueden tener intereses en común Gracias Rebeca Dime ¿Qué te llevas y en qué te comprometes? Así a bote pronto Sí Pues me llevo a ver visualizado que las cosas son posibles y me comprometo a difundir, a difundir y a difundir Muchas gracias De nada Diana, por aquí, ¿qué te llevas de este taller y en qué te comprometes? Me llevo un montón de ideas, un montón de conceptos nuevos que gracias a ti tengo que reconstruir y me comprometo a aplicar todo lo que he aprendido aquí en todas las redes que tenga por ahí Steve Persons Gracias Jeine ¿Qué te llevas y en qué te comprometes? Que me llevo un montón de contactos, un montón de gente súper linda que me encantó conocer acá También me llevo muchísima metodología, me encantó los últimos dos días que no conocía Y en qué me comprometo, en seguir creando y cultivando redes y en seguir aprendiendo de ti Vale, gracias Hola ¿Qué se lleva a Valencia y en qué se compromete? Pues me llevo una buenísima experiencia, muchísima gente, un contacto ya directo y aclarar lo que es la metodología de TG Redes Y me comprometo a seguir con la metodología y a darla a conocer al mundo para que todo cambie Muchas gracias Por aquí, mi querida Pilar, ¿qué se lleva? Me llevo a vosotros Muy bien Me llevo al equipo de TG Redes Me llevo a la gente Y me llevo los contactos que he hecho del tema de educación que vamos a seguir haciendo cositas, seguro ¿Y compromiso? Compromiso con esa gente para crear una red educativa que estaba aquí en este grupo un poco... Con Pedro Con... Inestable, sí Con Pedro, con Carmen, con Ana Muy bien, gracias Por aquí, Daniel El rey del globo ¿Qué se lleva y qué se compromete? De este taller Que me llevo, me llevo, bueno, muchísimo aprendizaje Sobre todo de teoría de red Me he sentido muy identificado con muchísimas cosas Y que me ha gustado muchísimo de repente verlo y escucharlo verbalizado a otra gente Y bueno, por supuesto, toda la gente, algunos buenos contactos Y compromiso No me atrevo a... No me atrevería a decir como un compromiso como cerrado Ya verás ahora después Completo, pero... Pero sí, bueno, buenas ideas para proyectos para... Cosas que pueden surgir Gracias Inés Te interrumpo ¿Qué te llevas de este taller y en qué te comprometes? ¿Qué me llevo? Pues me llevo... Podré haber aprendido toda la metodología de textos de redes Y haberla visto en mi vida Y a mí me comprometo Es muy rico Pues a invitaros al taller de reprogramar la realidad Que saldrá así Eso está bueno Eso tiene que ser Israel ¿Qué se lleva? ¿En qué se compromete? Aparte de contar cuentos Me llevo un tuper vacío también ¿Ah, sí? No ¿Qué me llevo? Es que no sé Me llevo sobre todo el aprendizaje personal De asunción de roles dentro de los grupos, ¿no? Dentro de las experiencias que estoy llevando a cabo El pararme a pensar más muchas veces en ese rol que estoy llevando a cabo Y ser capaz también de cambiar de rol ¿Y los compromisos? Y el compromiso, pues sobre todo a intentar difundir ideas que he conocido aquí Y es la metodología y demás, ¿no? A mí me parece súper importante difundir las ideas Soy un poquito abejita Muy bien Patricia, ¿qué te llevas de este taller y tus compromisos? Me llevo como muchos aprendizajes Entender un poco el trabajo en equipo En diferentes formatos de trabajo Ya sea, obviamente todos en red Ya sea de manera centralizada, descentralizada Tratar de aplicarlo de la manera virtual, de la manera análoga Y que me comprometo a aplicarlo a mi tema laboral Gracias Por aquí, muy cortito, te interrumpo ¿En qué te comprometes y qué te llevas de este taller? ¿Qué te llevas y en qué te comprometes? Bueno, me llevo un montón de cosas La verdad es que estoy todas muy buenas No sé, el trabajo en equipo Conocer tanta gente tan diferente Además de tantas nacionalidades Y me comprometo a escribir cinco posts A lo mejor en Facebook o en donde sea Si me tengo que hacer Twitter, me lo hago Ya hace falta Para dar a conocer todo esto Que es muy maravilloso Gracias ¿Y usted, Dani? ¿En qué se compromete y qué se lleva? ¿Qué se lleva primero? A ver, me llevo claridad Estoy visualizando mis propios proyectos de mi plataforma Me llevo amigos y amigas nuevas Me llevo, estoy muy orgullosa de ti también Porque estás haciendo un buen trabajo Y nada, estoy muy contenta Gracias, Dani ¿Y lo compromiso? Me comprometo a revisar la metodología de Tengelades Y voy a intentar incorporar cositas de Tengelades Bueno, estamos llegando al final de este taller en Madrid Estamos en mediados del mes de octubre del 2013 Gracias a la gente de Mediala Prado por apoyarnos en desarrollar este taller También a Carolina de Somos Más A todos los que vinieron y participaron de este taller Y al equipo también en que está Jeine y Alejandro Ahí dicen chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!